La coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos presenta Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte. El árbol es un camino, vete la tierra al cielo, oda sin fin a la brisa, donde la muerte me espera. Muy buenos días a todos los gurises entrerrianos, a los padres y a las comunidades educativas. Ramón Velásquez es mi nombre, maestro de la Escuela Nº 3 Marcos Astres de Gualeguay, Entre Ríos. Hoy estamos compartiendo nuevamente este mito radial El Árbol es un Camino, que se emite por Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación, la cual dirige Sofía Velásquez y Alejandro Sánchez. Bueno, me acompaña en la edición técnica, en la compaginación, mi amigo, el profesor de Música, Hugo Mena. Familias, docentes, y gurises, hoy quiero hablar de la importancia del árbol, de los árboles, del bosque, del monte. Porque los árboles, además de producir oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan la erosión, mantienen los ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugio para la fauna, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje. Plantar un árbol es cultivar la esperanza de una vida mejor. En el día de hoy, el árbol es un camino, quiero hacer referencia al 28 de julio próximo pasado, los entrerrianos celebramos un día más, el día del árbol entrerriano. Una fecha tan importante para entender, comprender, amar, querer y respetar nuestra flora. Es por eso que los docentes, los maestros, los profesores, las familias deben enseñarle a los gurises, debemos enseñarles el valor del monte nativo, la importancia que tiene para la biodiversidad, para mantener los suelos firmes, para dar refugio a las aves, para atraer insectos y dar belleza, por supuesto, claro. Es necesario que nosotros, como entrerrianos, tenemos que conocer al algarrobo, al seibo, al espinillo, al tala, al nianduay, al currupí, al timbó, árboles autóctonos que hacen a nuestra provincia, que están desde hace muchísimos años y debemos cuidarlos. Es por eso que este día, el 28 de julio, es un día para reflexionar la importancia que tienen los árboles, porque los árboles no solamente brindan oxígenos y refugio para las aves, son importantes para mantener los ecosistemas y si nosotros no los conocemos, no conocemos las propiedades que cada árbol tiene, porque también los árboles aportan a la medicina cultural y ancestral, sirven para curarnos, pero debemos conocerlos y debemos conocer qué propiedades tiene cada uno de ellos. Es por eso que este día nos invita a eso, a pensar, a reflexionar y sobre todo a proteger los árboles. Para despedirnos del árbol es un camino, vamos a escuchar una chamarrita de este hombre ya desaparecido físicamente, pero que ha dejado un legado muy importante para los centrarrianos, todos. Es una chamarrita que se llama Ojito Color Tiempo. Esto fue realizado en el año 2003 en la voz de Juan Carlos Mondragón y la guitarra del amigo y querido Hugo Mena. Ojitos Color del Tiempo con su cambiante mirar, vas recorriendo horizontes que yo he reído. Corrido ya, las tardes de mi entre ríos, te dieron su inmensidad. Curí, curicito mí, no te canses de mirar, las sendas que tú recorres, yo las quiero desandar. Curicito, curicito, no mire nunca hacia atrás, sigue con ojos de tiempo mirando hacia el más allá. Curicito, curicito, no te canses de mirar, tú te encierras en la infancia, dulce canja de cristal, por las ropa, por las ropa, curicito, que me puedes ver llorar. Llévame por esas islas y hoy revivo en tu mirar, déjame correr contigo. Y junto al río y junto al río soñar, las sendas que tú recorres, yo las quiero desandar. Curicito, curicito, no mire nunca hacia atrás, sigue con ojos de tiempo mirando hacia el más allá. Curicito, curicito, no mire nunca hacia atrás, sigue con ojos de tiempo mirando hacia el más allá. Curicito, curicito, no mire nunca hacia atrás, sigue con ojos de tiempo mirando hacia el más allá. Esto es El Árbol es Un Camino, hasta la próxima. Chau, 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 chau. El árbol es un camino De la tierra hasta el cielo Toda sin fin a la misma Donde la muerte me espera Música advertido mato Dame un espejo y memoria Que me devuelva sin trampas Es lo que soy por historia Como el árbol soy Vida rumbo al sol Y sembrando soy mi corazón Como el árbol soy Vida rumbo al sol Y sembrando soy mi corazón Hola a todos y todas Soy Diego Tosi de la ciudad de Concordia Docente de música, músico, compositor e intérprete Les quiero compartir una de mis obras Que nos hace reflexionar Y nos alienta a no bajar los brazos Ante tanta adversidad Tiempo de seguir para todos ustedes Sentado pensando cómo poder seguir Anhelo que todo esto termine aquí Entre paredes, estudio, río, sueño Con un sol Que ilumine a mi gente Y no haya distinción Pero siempre que llovió paró Dijo un sabio No lo dije yo Algunos creemos y otros se resisten A solo esperar Tan solo esperar Son momentos que hay que cambiar Abrazos y besos por distancia social Los niños del barrio Los niños del barrio no conocerán El tibio calor De un abrazo de amistad Pero el tiempo nos dirá En qué puerto hay que parar Hoy luchamos todos juntos No nos pueden doblegar El enemigo es cruel Invisible crecer A un pueblo que está unido No lo puede romper No hay nada más fuerte Que el amor en nuestro ser Difícil el momento Invencible es la razón Andar por las calles Sin temer al otro Es mi ambición Sé que es incierto Cuando pasará La luz nos ilumina Para poder alcanzar Como las aves del mundo Nuestra propia libertad Son momentos que hay que cambiar Abrazos y besos Por distancia social Los niños del barrio No conocerán El tibio calor En el abrazo de amistad Pero el tiempo nos dirá En qué puerto hay que parar Hoy luchamos todos juntos No nos pueden doblegar El enemigo es cruel Invisible crecer A un pueblo que está unido No lo puede romper No lo puede romper Pero el tiempo nos dirá En qué puerto hay que parar Luchamos todos juntos No lo luchamos Por el enemigo es cruel Invisible crecer Un pueblo que está unido No lo puede romper No lo puede romper No lo puede romper No lo puede romper Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un bloque más de este ciclo que hemos llamado Fiestas y Celebraciones. Y si recordarán, en el pasado programa estuvimos desarrollando esta festividad que es la Pachamama. La Pachamama, donde se homenajea la Madre Tierra y que el pasado 1 de agosto muchos conmemoraron con esos tres famosos trayectos de caña con ruta. La ceremonia comienza bien temprano en las casas con el sahumado, que es una limpieza de las habitaciones. A primera hora, los habitantes, como por ejemplo de San Antonio de los Cobres, un pueblo de la puna salteña a casi 3.800 metros sobre el nivel del mar, agradecen y piden perdón a la Pachamama en un rezo comunitario. Recolectan la basura de las esquinas, la colocan en una pala con brasas y le agregan plantas de la zona. La tradición dice que debe usarse la hierba muña muña, aunque también se utilice incienso, mirra y sándalo. Y se debe sahumar tanto el hogar como los negocios, el espacio de trabajo e incluso las personas más cercanas en los afectos, para sacar las malas energías y comenzar un nuevo ciclo. Luego llega la carpachada, en la que se depositan ofrendas en un hoyo cavado en la tierra, como manera de darle de comer y beber a la madre tierra. Se celebra en agosto porque es el tiempo previo a la rotura de la tierra, para luego poder sembrarla. En la carpachada se colocan hojas de coca, tabaco y bebidas alcohólicas, como la chicha o como la famosa caña quemada o ginebra con ruda macho, macerada, que es una bebida espirituosa. Así a la tierra se le da de comer, de beber y de fumar. Para completar la ceremonia, los presentes se toman de la mano para expresar el espíritu de hermandad que reina, y danzan alrededor del hoyo, ya tapado, al son de las cajas, las quenas y demás instrumentos, y se entonan coplas en homenaje. En todos los casos, sin embargo, los rituales están a cargo de las personas mayores de la comunidad. Es tradición para esta fecha tomar caña con ruda. ¿Pero qué es la caña con ruda? Es una mezcla de caña blanca paraguaya o ginebra, con hojas de ruda, y se deben beber en ayunas, preferentemente a la madrugada, y su propósito es de protección. Es considerada una medicina casera y ancestral para mejorar la salud y atraer la buena suerte, pero también funciona como desparasitante. Se toma en tres sorbos, siete sorbos o de un trago largo. La costumbre es tomarlo el día primero de agosto, pero se puede extender hasta el 15 del mismo mes. Si bien no es feriado nacional, el ritual es vivido como un día tanto o más importante que otras celebraciones post-independentistas en esta parte del país. El hombre puede lograr su bienestar en la medida en que se desarrolla en comunidad, respetando a las personas mayores, a los animales y a las plantas, y siendo siempre un agradecido de la vida que le debe a la Pachamama. Hasta las piedras hay que respetar, porque ellas nos sirven de testigo del paso por esta vida, decía una abuela. La fiesta de la Pachamama encierra el concepto de finalizar ciclos, renovarse y comenzar nuevos proyectos, y es un ritual de agradecimiento a la Tierra por su protección y lo que ofrece diariamente. Respetemos, adoremos y agradezcamos a la Pachamama por todo. Ella, con toda su sabiduría, es muy generosa y debemos devolverle de la misma forma todo lo que nos da. En cada primero de agosto, además de la caña con ruda, pedí por la Tierra, por su protección, agradecé su generosidad y celebrá la vida en todas sus expresiones. Y de esta forma le damos cierre a este ciclo, a esta festividad que es la Pachamama. Me despido hasta la próxima, espero hayan pasado un lindo momento. ¡Talud! Pachamama Dame tu luna de sal, Pachamama Déjame tu bendición, Pachamama Recibe mi corazón, Pachamama Me honra lo que me das, Pachamama Sevilla de tu bomba, Pachamama Me basta con tu calor, Pachamama Ay 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 Pachamama 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 Santa Tierra Yo te entrego mi cansancio En estos cerros helados Pachamama Y una ollita con tichas Y una ollita con tichas Comida de Pachamama Voy a pitar un cigarro Por mi tropita de llamas Voy a rociar con alcohol La pacheta de las abras Soy de esta tierra, señores Yo no soy extraterrestre Por mi majada de ovejas Por mi cabra cara y leche Por mi docena de guaguas Mis rastrojos y mis burros Yo te cuido, Pachamama Arranquemos las malezas Espantemos a los zorros Y pájaros malagueros Y rezando un padre nuestro Le demos un picante y patas Con otro de papas verdes Y a la vez Nos acordemos De toditos nuestros tatas Que se están volviendo tierra Agosto de viento y sol Fuera el agua en las mañanas Blanco las tolas y el temble Changos con el moco sueldo Escarchao hasta los pelos Agosto de Pachamama No te caigas madre tierra No te desprendas del cielo Que no choquen las estrellas Ni los planetas entre ellos Que mantengan equilibrio Permitiendo de esta forma El equilibrio humano Algún día surgirán Los científicos de aquí Los que cuando guaguas Junto a sus tatas y abuelos Abrieron el agujero Y dieron de comer su tierra Esos te cuidarán Y no te destruirán Y tú Tú Que tienes el poder Y el destino de muchos Cuida el equilibrio del universo Porque cuando te vuelvas tierra Seguirás con hambre Seguirás con sed Y necesitarás que te den de comer Que te den coquita Que te tiren vino Porque tú Tú también eres Pachamama Pachamama Que te den coquita Y no te destruirán ¿Qué tal? Gracias por ver el video 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 Bueno chicos Gracias por ver el video 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 Y para finalizar este micro dedicado a Concordia Escucharemos a Rubén Fracalossi En su tema Entre rianos hoy Por Concordia voy Cantando en su brisa Con sabor a sares Olor a pinares Color de malvón Ciudad Ciudad floreciente Ciudad floreciente Con futuro ausente Dejaste de ser Y un pueblo creciente Sueño de tu gente Crecer y crecer Por Concordia voy Y en esta canción Maduran sus frutos Con sabor a sores Que en dulces fulgores Maduran tu piel Si al mandarinero Te das por entero Alzafrero andador Que en manos curtidas Dejen tu cosecha Un invierno de amor Y mi corazón Latiendo se va Al camino del río Y en los arenales Juega mi ilusión Los viejos australes Sirvan con el viento Su eterna canción Por eso lo siento Y lo grito a cien vientos Entre rianos hoy Música 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 Piedras milenarias Sembraron tus altos De espuma y encantos Uruguay ansioso Marchas victorioso Buscando el portal De aquella leyenda De muros y patios Canesa y corset Años arboleda Años arboleda Guardasar ausente San Carlos de ayer Y mi corazón Latiendo se va Al camino del río Y en los arenales Juega mi ilusión Los viejos australes Sirvan con el viento Su eterna canción Por eso lo siento Lo grito a cien vientos Entre rianos hoy Entre rianos hoy Entre rianos hoy Entre rianos hoy Y de esta manera Hemos llegado al final De nuestro micro Personalidades de nuestra Entre ríos Soy la profe Marta Capa Y con la parte técnica Del profe Hugo Mena Les digo Hasta el próximo encuentro Juan 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 En toco Juan Juan Vete de la costa De cuada y chan Entre rianos hoy Cantor Y animos Lezaba con Dios Juan 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 Vete de la costa De cuada y chan Entre rianos hoy Cantor Y animos Lezaba con Dios ¡Esto es el mío! Del serro yo vengo con mi vicuñita, cantando y bailando para mi ciolita, cantando y bailando para mi ciolita. Yo soy vicuñita y vengo de la puna, vengo escapando de los cazadores, vengo escapando de los cazadores. ¡Esto es el mío! ¡Esto es el mío! A la ya la hora de ser mi vicuñita, todos me persiguen por mi lana fina, todos me persiguen por mi lana fina. ¡Esto es el mío! Yo soy vicuñita y vengo con mi lana fina, todos me persiguen por mi lana fina, todos me persiguen por mi lana fina. Yo soy vicuñita y vengo escapando de los cazadores, vengo escapando de los cazadores, vengo escapando de los cazadores. La coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos. Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir. Ni niño quedó mal viento. Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir. Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir. Buen día, señoría. Manta tirulirula, ¿qué querías, señoría? Manta tirulirula, yo quería que sus hijas Manta tirulirula, ya hay un rey que no existe gran, yo quería que a mí, manda a la gusaní Que oficia de composa, Manta tirulirula, con cara de distinción, Manta tirulirula Manta tirulirula, abro mis manos a tu leche, me quiero hacer con una señorita de sangre, con una señorita de sangre Manta tirulirula, que se regalara, que se regalara, que se regalara, que se regalara, que se regalara Manta tirulirula, ya hay un rey que no existe gran, yo quería que a mí, manda a la gusaní ¡Gracias! 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 El alma entrerriana Rescate cultural del cancionero entrerriano Cuatro volúmenes Cuarenta y ocho canciones Facículos conteniendo la flora, la fauna Y las biografías de las personalidades De la cultura de la provincia de Entre Ríos El alma entrerriana Radio Arte La radio de la coordinación de la modalidad artística Del Consejo General de Educación De la provincia de Entre Ríos El alma entrerriana Rescate cultural Quilloro Canción de Aníbal Zampallo Quilloro Quilloro El alma entrerriana Volumen 2 Pasa mi río Caminito de cristal Mi dulce río Canto azul Que busca el mar Tataupá Tataupá Quillororo 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 Rema que rema Tataupá Palita de huiratá Palita de huiratá La luna llena Medallón en el palmar Tataupá Quillororo 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 Potro del agua Canoita que te vas Destino que anda Tataupá Tataupá Quillororo 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 Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busque al mar. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busque al mar. Sema que sema, palita de grata, la luna llena, medallón en el palmar ¡Hasta la vista! Otro del agua, canoita que te das, destino que anda, hombre, río y soledad. Otro del agua, canoita que te das, destino que anda, hombre, río y soledad. Te das, destino que anda, hombre, río y soledad. Te das, destino que anda, hombre, río y soledad. En Diamante, provincia de Entre Ríos, técnico Claudio Cadur. En Gualeguay, provincia de Entre Ríos, técnico Gustavo Correa. Entre los años 2006 y 2007. Conducción Antonio Terragorroz, edición a cargo del maestro Hugo Mena, El Alma Entre Ríos. Entre Ríos, técnico Gustavo Correa. Entre Ríos Entre Ríos, técnico Gustavo Correa. El vencedor de las piedras, padre de los uruguayos, se vino desde corrientes hasta el solar entrerriano. Aquí esperaba el supremo con sus 34 años, aquí esperaba resuelto con Montieleros en Tauros. En 1820, dos hermanos se enfrentaron, después de haber compartido ideales libertarios. Bajo la misma bandera de sol revolucionario, el grito de José Artigas y el espíritu de Pancho. El 13 de junio ríe, en mitad del calendario, por un otoño amarillo que luce el monte cerrado. Calandrias y sorzalitos, contrinos enamorados, dibujan una acuarela celeste sobre el barranco, sin saber que a media tarde el arroyo ensangrentado cantará una vidalita de Úsar en degollados. El sol de los pueblos libres, con su poncho lastimado, se apagó en suaves cuchillas del noble campo entrerriano. Pero vecinos de Tala, que el paraje han visitado, me han confiado sus secretos, que vienen de los ancianos. Dicen que Pancho Ramírez, regresa con sus soldados, y aguarda con impaciencia al general uruguayo, para abrazarlo en el alma, de un nuevo tiempo sagrado, donde una nueva esperanza, nos devuelva un libre canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Es un día más de música y alegría en Musicalia! Los instrumentos suenan y caminan contentos. Pero falta alguien en las calles. Doña Flauta, ¿dónde estará? Buen día, Flauta. Extrañamos tu melodía en la ciudad. ¿Por qué no has salido a tocar? Es verdad. Hoy no salí a sonar. Es que soy el único instrumento de viento por aquí, y a veces extraño mucho a mi familia. Ay, Flauta, pensé que nosotros éramos tu familia. Todos los instrumentos pertenecemos a una de las tres familias. Viento, cuerdas o percusión. Yo soy prima de tuba y trombón, de la familia de los instrumentos de viento, los que hacemos música con la ayuda del aire. Así que Flauta, trombón y tuba son instrumentos de viento. ¿Y yo qué soy? ¿Alguien sabe a qué familia pertenezco? Tú, querida guitarra, formas parte del grupo de los instrumentos de cuerdas. Aquellos que suenan con las amarras que poseen, como piano y violonchelo. Perdón por interrumpirte, Doña Flauta. Acabo de recordar un compromiso muy importante. Nos vamos, guitarra. Te explico en el camino. Tuve una idea. Vamos por tuba y trombón. Traeremos más instrumentos de viento a Musicalia. Flauta tendrá una sorpresa hermosa. ¡Tuba y trombón! ¡Qué sorpresa verlos por aquí! Creo que me voy a desmayar. Después de la sorpresa, Flauta volvió a sonar contenta por la llegada de los nuevos instrumentos. ¡Qué bonito es hacer música en familia! Radio Arte Volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa. ¡Vivan los especialistas!